Vuelta de hoja Conforme a la paradoja La fuerza de despertar Cuando ya casi ni se antoja Peso que empuja Y entrando a la zona roja El corazón se le estruja Y la conciencia sigue floja Aloja sentimientos en la funda Cual metal filoso Empuña la respuesta a la pregunta En la ronda Que entre el bien y el mal resulta Soñando que apuesta algo Pero solo se disculpa Ya no sirve refutar Ni la mentira en que se escuda Que el universo sacuda Y lo necesario que acuda Que no nos mate la duda Que Dios nos brinde su ayuda Por más que se vea cruda La confianza es solo una Que Dios nos brinde su ayuda Difícil comprender Atracción de energía Pensamientos malvados Malos días Cree en ti Dijo la vida Más pesaron los pesares Cruda y fría Entre el vicio y la comida La noche no es tan corta Y largo el día Su zona de confort Una manía Tiene las herramientas Pero la visión dormita Siempre en una batalla Sin comprender lo que pasa Se castiga y se amenaza Perdido en esta selva Hay que guerrear para la cena Transforma al negativo Rompiendo ya esa condena Rutina que envenena No puede estar podrito Todo lo que su ser llena Quemando otro ciclo Cambiando de camino Más cerca al de arriba De los sueños de las metas Más fuerte en la marea Más fuerte en la marea Una voz de adentro Me dice que no es tan cierto Que cada pensamiento No se entrega un solo efecto Aplicando cada causa Que combina el sentimiento Que quieren programarme Para ser solo un insecto Que investigan cada paso Copiando hasta mis defectos Que tenemos gran poder Para cambiar el mundo adverso Encontrar la sanación Sin complicación ni pretexto Aunque duele y se complique Le respondo con lo opuesto No es un puesto Les apuesto que no van a detenernos Por supuesto Contrarresto a sus reptiles y gobiernos Ya hace el tiempo de saberlo Y corregir lo que hemos hecho Estoy dispuesto a describirlo Y a mostrarlo con mi pecho Cuando me dije que no encontraba Esperanza Cuando no elegí Me carcomía la venganza Fue cuando entendí El monopolio de Matanza Entregar vida Sin distinción de raza Cuando me dije Que no encontraba esperanza Cuando no elegí Me carcomía la venganza Fue cuando entendí El monopolio de Matanza Entregar vida Sin distinción de raza Especialidad Sin distinción de raza